La gente dice que Cardano es lento cuando Sol es regularmente una cadena de cero transacciones por segundo. Menciona AdaApe, hace esta señalización a Plu, que menciona lo siguiente. Creo que debería añadirse Solana. Las impresionantes estadísticas de transacciones por segundo hablan por sí solas, es decir, nulo, cero. Y eso que YMZ menciona lo siguiente, Solana probablemente esté más centralizado que Visa. Nuevamente hablamos de la centralización, no el problema del blockchain, no el problema del proyecto, sino la centralización. Algo que todos queremos que suceda, erradicar la centralización. Esperemos Solana en un futuro se descentralice. Nunca obtiene más del 10% de los votos en ninguna encuesta contra Cardano aquí, pero supuestamente tiene el doble de seguidores. Genial, genial. Lo que sea que tenga que dormir por la noche, menciona AdaWay. Dejaremos un poco el fanatismo sobre AdaCardano y mencionaré lo siguiente. Por ahí existe una publicación de Solanians, es decir, un grupo sobre Solana, donde hablan de los followers en Twitter. Vemos como Solana está por debajo de Cardano, Binance Smart Chain y Ethereum. No obstante, según la actualización, ahora Solana posee 1.6 millones de seguidores, mientras Cardano 839 mil, cuando realmente Cardano posee 1.3 millones de seguidores. Independientemente de todo esto, la publicación anterior mencionaba que sea extraño que las votaciones que hace Solana y Cardano, Cardano posee una votación enorme para que vean la actividad de los followers, mientras que Solana no obtiene ni el 10% de sus 1.6 millones de seguidores. Es por eso que hay mucha especulación, pero esto no pasa absolutamente nada, simplemente es el apoyo de los followers a una cripto. Acabo de enviar 37 CNFT y 40 ADA a otra billetera. Me tomó menos de 50 segundos y me costó 0.58 en tarifas. Y Hashtag Cardano solo está comenzando. Alcista menciona, aquí tenemos el video. Lo hice grande para que ustedes puedan verlo mucho mejor. Está preparando la transacción, pone su contraseña de su wallet. Y de una vez es enviado. Comienza el tiempo, el cronómetro, y veremos cómo se detiene al llegar la transacción a su wallet. Ven, 43 segundos, ni siquiera 50 segundos. Impresionante. Y eso que todavía a Hydra no ha llegado. Y el Hartford Basil ni siquiera se ha implementado. Pero sí que es verdad que poco a poco han avanzado en las implementaciones en los tamaños de bloques. Por ejemplo, Cardano ha superado los 3.650.000 direcciones. Probablemente nada o una pista del futuro. Así es, el día de hoy, 3.650.000 direcciones de carteras. Eso es bestial. Zetun menciona, tan barato de usar Cardano Blockchain, ADA, para proyectos pequeños es perfecto. Otras acciones de microjuegos Peer2Air, arroba Yuga Labs, enviando 20 activos por solo 0.19 ADA. Piénsalo y mejora cada vez más. En efecto, Cardano es bastante barato, lo que viene siendo las tarifas. Y eso lo hace una cripto de contratos inteligentes bastante atractiva. SingularInet, actualización del ecosistema. Un montón de cosas geniales por venir. Novedades para mí. Isdao alojará el portal de staking de Ajixenada. Tal vez la implementación de Cardano no esté lejos para Zidaw. Tampoco puede esperar el lanzamiento de Sofia Perse. Abajo en la descripción les dejaré el blog de SingularInet. Una excelente compañía asociada con Cardano. JP menciona, es inevitable. Quiero que ignoren a Clever y a Tron. Y quiero que vean qué pasaría si Cardano tuviese la capitalización de mercado. Y quiero que vean qué sucediese. Y quiero que vean qué pasaría si Cardano tuviese la capitalización de mercado de Ethereum. Valdría 10 dólares con 54 centavos. Un 13X. Recordemos que la adopción de las criptomonedas apenas está comenzando. Es decir, es verdad que ha habido un aumento en 2021 y 2022. No obstante, esto llevará a un proceso largo. El capital mundial no es ni el 5% en lo que respecta a las criptomonedas. Y de ese 5% del mundo, ¿cuánto invierte en nada? Así que se lo dejo a su imaginación. ¿Qué pasará cuando pasen 10 años, 15 años, 20 años? Y el mundo cada vez adopte más esta tecnología. Esta noticia es un poco vieja. Ahora Fitbit Pro listó a Cardano. Tampoco es que sea la gran cosa. No obstante, quiero que sepan que lo listo. Y próximamente en Fitbit Pro estará Cardano. Un japonés menciona lo siguiente. Buenos días. La criptomoneda es un poco difícil. ADA también está mal en el gráfico. Y puede caer alrededor de 0.3. Buena suerte, ADA. Si eso sucede en lo personal, yo me voy de lleno con ADA Cardano, obteniendo un portafolio por encima del 80% sin dudarlo. Y si me lo preguntan, con una recesión económica, con una guerra y la situación macroeconómica en el mundo, puede ser posible. Y allí estaría interesante verlo. En mi opinión personal, me encantaría que sucediera. ¿Se reunirá el fundador de Cardano, Charles Hoskinson, con Elon Musk para descentralizar Twitter? Menciona la pregunta. Un usuario de la plataforma de microblogging señaló que el jefe de Cardano había viajado a California, la ciudad donde tiene su sede Twitter. El usuario sugirió que la razón por la que Hoskinson viajó a California no podría estar lejos de una posible reunión con Musk, quien recientemente obtuvo la aprobación para comprar la compañía de redes sociales dentro de la semana. En reacción a la publicación del usuario, Hoskinson tuiteó que No puedo confirmar ni negar ningún reclamo. Vale la pena señalar que Musk está preparado para crear una plataforma de redes sociales descentralizada donde se permitiría la libertad de expresión dentro del ámbito de la ley. La semana pasada, Hoskinson declaró su interés en colaborar con el CEO y fundador de Tesla para crear una plataforma de redes sociales descentralizada si, por casualidad, la oferta de Musk en Twitter de 43 mil millones es rechazada. El CEO de Cardano también apoyó los planes de Musk para eliminar los bots de Twitter, utilizados por actores ilícitos para crear publicaciones fraudulentas de criptomonedas para defraudar a las víctimas desprevenidas. Buen inversionista, no olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Mi nombre es Carlos Eduardo y nos vemos el día de mañana. Gol diemosada.